Bueno, dando sentido a la parte en la que nos enseñaba Joel cómo hacían el carbono, vamos a enseñaros un coche que va al SEMA. Este coche va a estar expuesto durante los días del SEMA y bueno, es normal porque es una pasada, pero lo que os queremos enseñar es cómo ha quedado instalado todo el kit de carbono que han fabricado ellos, porque todo esto del carbono, tal y como os enseñaba en la área que está justo aquí, lo instalan ellos. Nos explicaba Joel que es como Black & Blaine. Sí, realmente nos enfocamos en el fitmento. A lot de body kits, como tú sabes, porque han hecho muchos de ellos, no fites. Así que lo que queremos hacer es mostrar esto en pure carbon, y se ve que no tenemos que usar ningún body filler o cualquier cosa. Esto es un carbono que fitza perfecto. Así que el focus de este kit, además de la belleza, la designación que usamos por el diseño Misha, que hicimos un buen trabajo en este car, es que realmente nos enfocamos en el fitmento y aseguramos que la gente va a gustar. Y entonces, queremos mostrarles a la bookmarkedura en el medio, cómo dividimos el carbono y la line flows all the way to the bottom. Así que esto es lo que hicimos en propósito, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a empezar de aquí y es bookmarked y todo el huevo está en la dirección. Así que todo el huevo va a la dirección. Así que todo el huevo va a la dirección. Así que todo el huevo va a la parte de la barra. Así que todo el huevo es justo el huevo. Para ver el nivel, quiero que veáis que han marcado el inicio, no sé si lo podemos ver por aquí, ¿vale? Aquí se ve mucho. Y a partir de aquí, el carbono va estirándose hasta atrás, porque esto es un kit completo. Tenemos capó, aletas, front bumper, luego tenemos lo que sería el fender con la parte de la talonera, ¿vale? Y pasamos al difusor trasero. ¿Qué es? Es como el Fórmula 1. Es súper agresivo. Muy agresivo. Y colocas la cámara original. La cámara en la parte de abajo, hicimos el bumper. Pantamos el bumper. Así que esto es también carbón. Sí, esto es todo carbón. Ok. Esto es completamente carbón. Esta pieza aquí es carbón. Y la wing, por supuesto, es carbón. Y todo el resto de las piezas está dentro. Bueno, pues eso. Another fitment I wanted to show you. Friken, I want you to open the door. Yeah, of course. Open the door. Take a look. Take a look aside. Open the door. Open the door. It's the first time that I've opened a Lamborghini door. Alright, I love it. Open the door and take a look how the carbon flows all inside and how the fitment of the original Hori Khan and everything fits really nice. Claro. Lo importante, in Spanish we say like this franquicias. So it's the space that we have on the original piece and the other. And the aftermarket. And the aftermarket. Y aquí vemos que realmente la franquicia es, o sea, es exquisita, es espectacular, es clavada. Es como si fuera la pieza de serie. O sea, vemos que realmente no desencaja en ninguna parte. Incluso por aquí ves que encaja perfectamente, ¿no? Entonces, esto es un trabajo espectacular. O sea, necesitas tener una de las máquinas que hay por ahí que te escanean en el coche, que ves perfectamente todos los ángulos y entonces empezar a hacer pruebas. Él nos explicaba que llegara a que el proceso de meter todo esto en el horno y que quedara, que no se dilatara ni se separara ni se torciera, ha sido como muy complicado de hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y es el mismo que está dentro de la franquicia. Si open la franquicia de la franquicia, es completamente finished inside. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo real quick. Wow. Just like a factory, yeah. Factory OEM manufactures do the same thing. They have an outer and an inner and they bond it together. And that's what it's all bonded but it's completely finished. You can't even see the scene, you know. And another thing again, like we're talking about fitment is, you know, how well does it shot and you can see, you know, how well that shots. That's an OEM level, kind of closer. You don't have to fight it. You're not fighting there. It fits perfectly and all the gaps are perfect. Vamos a ver ahora qué hacen con los defenders. Pues ya estamos aquí en la parte de los defenders. Qué es lo que hacen, no? Aparte de todo lo que os hemos enseñado, han aprovechado el conocimiento y lo han transformado en decir, oye, ya que tenemos también conocimiento en otros coches como son estos, vamos a instalar kits de carbono y no solo kits de carbono, sino que a mejorar en cuanto a estético las partes originales del coche. Esto es carbono original montado encima de las piezas originales. Vale, entonces, este es el aletín de carbono que os explicaba antes, que os he enseñado, que os he explicado. Y quiero que veas el interior. El interior del coche. Panel. Todo esto es carbono. El nivel de detalle, de pureza, de limpieza, de perfección que te puede dar un acabado así, es más que similar a los coches que van a venir ahora. Entonces, esto, tú tienes un coche, that's classic, you can say classic. Classic, yeah. And then, with all the new components, right? I think it's brand new, and this car has Apple CarPlay, wireless charger, backup camera, outside temperature on the dash, distance to empty. It's all the new famous, so this is a 1991 truck. Yeah. It's got all the modern amenities. Yeah, yeah, yeah. And you changed also the engine. Oh, yeah. You said that you put a little surprise on the engine. Yeah. So, let's move to the engine, because this is one of the big surprises. Este es el kit que nos estaba explicando antes, que estaba como haciendo, que es el kit de parrillas, el soporte de las luces. Como podéis ver, tiene su marca inscrita en las luces y no solo eso, sino que está homologado y registrado para conducirse aquí, porque aquí también las normativas son muy altas, pero te dejan hacer cosas, no como en nuestra casa, que no te dejan hacer nada. Así que, vamos a enseñaros la bestia. Este motor es From a Camaro ZL1, ¿vale? Este es el motor que monta el Camaro ZL1 y es un LSA. Es un motor de 650. No, este es 580. Ok. Es un motor de 580 caballos. Ojo. Estas caras vienen de un diesel engine que creo que tiene 110. Quizás. Quizás. Y lo que hacemos es transformar no solo lo estético, sino lo mecánico, para poder aguantar un motor de 580 caballos. Ojo con esto. Ojo. Porque no solo estamos haciendo cosas bonitas, sino que también estamos modificando toda la línea mecánica del coche. O sea, que hay un trabajo espectacular. Este coche también estará expuesto en el SEMA. Sí. Ojo con el Toyota Tires. Sí. ¿Quieres decirle que hiciste aquí? Sí, tuvimos mucho divertido con este coche. Realmente queríamos mantenerlo como un clásico Defender. Pero queríamos darle un poco de sabor, darle un poco de sabor. Así que hicimos el motor, todo el drive train es nuevo. Hasta 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 hasta. No más clasific gas station. Y, you know, we did all the amenities inside. Y, we just had a lot of fun. Even the color, you know, it's called Suzuka Gray. Really? It's coming out, yeah. This color is coming from the Audi R8. Yeah. It's a popular color on the Audi. It's called Suzuka Gray. And when you put it out in the sun, it changes from white to gray. And it has a lot of different variations. So, we just had a lot of fun with this. It's got a great stereo system with 12 speakers. It's just, we just had a lot of fun with Fox suspension. And we're just excited. I mean, actually, I'm, 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 I love driving this thing. I drove it out a day and I was like, wow, maybe I should keep it. Jajajaja. Bueno, pues, es que no sabemos qué decir. Cada vez que Joel nos invita a su casa, salimos alucinados de aquí. Es increíble el nivel que tiene esta gente. Es de mirar el orden. Estamos en un taller. Repito, vale. Es una fábrica. Y mirar como lo tienen todo. It's super clean. Super organizized. It's like, it's perfect. You have to be like perfect for build this car. So, my congratulations. It's amazing your work here. I'm really glad to be here that explained your job to Spain, because I think that they will appreciate, like, really much what are you doing. It's, it's amazing how you work. Thank you. We appreciate it. I think it's time to go to SEMA now. Yeah, let's go to SEMA. Get on the road, right? Of course. Let's do it. I guess I'll see you in Vegas. Yeah, of course. Of course. want your gain. Thank you. I'm deaf. God damn right. You've got to beat me. You've got to beat me again. That hands are unique. They've got to beat me again. Yeah, we're out. Here we go. Have tried renovations. I'm sorry if you have to get extended. ¡Gracias!